Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Tlaxcala Vlogs, yo soy el Conde y hoy es un videíto fuera de lo común, no es un video contando de mi vida aquí en este lado hoy es un videíto hablando acerca de el emisario, tal vez ustedes ya vieron este logo en muchas partes en México mucha gente se pregunta, ¿qué pasa? no sé si ustedes han mirado unos videos en todas las redes sociales en YouTube, todo eso lo que es, este de un ovni, un ovni que llega, un platillo volador llega, se baja un este un alien y le entrega un paquete, no sé si es a una mujer o a un hombre, eso sí, tiene algo de polémica y también hay varios videos relativos a este, por si ustedes quieren buscarlo, es una campaña que lanzaron tipo marketing, que lanzaron una campaña, pues una empresa en México, tipo campaña para llamar a cantar la atención de toda la gente en México, este, y pues vaya que lo han hecho y muchos no saben que es este, un este, una empresa que está fabricando, que ha fabricado un este, un globito como dicen por ahí, sin globito no hay fiesta, es un condón que este, fosforescente supuestamente que veía en oscuridad, que no sé qué, entonces muchos decían, no, pues es que significa el emisario, no, el emisario es más que nada eso, es una, un tipo de marketing que están haciendo para sacar a la venta un condón, no es nada del otro mundo, no es este alienígena, ni nada de eso y pues este, pues nada más que aquí estos símbolos es para, dice que significan que un hombre a una mujer le está diciendo que va a haber o no va a haber, y no es la carnita asada como dicen por ahí, no, es este es algo más profundo, no, que le quiere decir que onda que se va a hacer o no se va a hacer entonces este, híjole, ya dije la palabra se va a hacer o no se va a hacer y eso ya tiene copyright por si no lo sabían, entonces va a haber o no va a haber o como quieran decir vulgarmente, este, entonces de eso más que nada trata el emisario eh, de una simple, eh, simple marketing que están haciendo una campaña para promocionar este, condones eh, bueno, y les estoy, este, saludando aquí echando un apunte para que no, no nos olvidamos de las, ah, de las raíces este, solamente que aquí viene en bote, no, bueno, ya saben y pues más que nada eso trata el emisario eh, tal vez muchos de ustedes han mirado este, eh, logotipos, letreros, este, muchas cosas que supuestamente muchos se decían, no, ¿a qué se trata ese símbolo y todo eso? pues ya saben, como pueden ver, es simplemente una, supuestamente estas manitas, estas estas, las, este, las agarraron de, de estas, las agarraron de, por ejemplo, del whatsapp que, que no sé si han mirado o han usado hasta estos, este, estos iconos de las manitas que están ahí, pues es más que nada significa, pues ya ustedes saben, ¿no? y pues para mi punto de vista, pues es más que nada que están incitando a la, a la gente que, que lo hagan, ¿no? y pues, bueno, yo no sé, yo solamente doy mi punto de vista y pues este, pues, ¿qué puedo decir, no? este, ya saben, eh, tal vez yo pienso que esto va a costar muy caro, no sé ni por qué lo hacen, si va a costar muy caro esto y, mucha, eh, mucha, mucha, a mucha raza, prefieren, ya saben, doctor Simis, lo mismo pero más barato, y bueno, pues este fue un video más que nada para hablar del emisario ustedes ya saben de lo que es el emisario, este, una campaña de marketing para vender un producto que son condones, no es nada más, no es nada de aliens, no es nada de eso y pues bueno, esto simplemente fue un punto de vista mío y un pequeño, eh, explicación de lo que trata este, este icono y pues nada, ya saben, yo soy el conde, Tlaxcala Vlogs gracias por ver el video y hasta la próxima ¡Pam!